Y ahí, digamos, y con respecto a ver la misma, después esta persona me preguntaba, ¿se están por cumplir? ¿Estamos más cerca de las profecías de Parravicini, que hablan sobre el hombre gris? ¿Cómo lo ves eso? Yo personalmente, hablando por lo que he visto y por lo que he podido percibir, sí estamos cerca. No se puede hablar de fechas. Para mí estamos a la vuelta. Estamos a la vuelta, claro. Es duro decir que todavía falta tocar fondo. Yo no estoy hablando de política ni religión. Es un ciclo más de ser humano, que está escrito por niveles altos. Todos los humanos somos actores de esos ciclos que nos toca vivir a nosotros hoy acá. Y eso está dado que, bueno, va a haber una pena. Si yo fuera un creador, diría, no, hagan ello. Pero bueno, no está en nosotros. Va a haber cosas donde va a haber, bueno, desequilibrios sociales. Va a correr un poco de sangre, trincomincha. Bueno, ya está anunciado por Parravicini, mucho más crudo de Don Orión en este tema. Claro, sí, sí. Y después emergirá este hombre gris, que no es, en realidad es un hombre, una cabeza, pero en realidad va a haber un grupo gigante de toda Argentina, que va como a hervir todo por todos lados y se juntará, porque es un pan de vino. Por eso se conjuga en el momento exacto, ni antes ni después, porque si no se queda desfasado. O sea, hay muchas personas que no saben, yo no quiero repetirte, aparte te dije tantas cosas de esto, y te voy a decir, otra vez lo mismo. Si no, me... Pasamos. Digo, hay mucha gente, la mayoría de la gente que va a ser actor o actriz del futuro, que no importa el sexo, ni ignoran que van a estar en ese tema. Algunos ni saben, ni hablamos del tema, ni dicen, o este loco, yo qué sé, o son muy religiosos y está bien. Cada uno está bien en todo. El tema es que no saben por su interior que van a cumplir un rol importante. Gracias a Dios que no lo saben para que nadie se suba un caballo. Ahora, cuando este momento llegue, que el tema en general, Argentina, no solo Argentina, yo he hablado de Italia, vamos a ser muy ayudados por cuerpos especiales italianos y europeos, que van a actuar desde un lado de protección, de cobertura, y de que realmente el ciclo se esté en cumplir en plaza del ser humano. Y ahí va a haber temas, qué va a ser, acá depende de cómo trabajemos cada uno, y hay una ley que nosotros desconocemos, que es la ley de merecimiento. Es la ley, como se dice, causa y efecto. Pero igual, todo aquello que hoy nos duela, mañana es para crecer. Es decir, lo que hoy tomamos como enfermedades para mejorar. Nosotros estamos muy crudos, somos crudos en lo mismo la muerte. La muerte, sí, no es que soy, no siento. La muerte es un paso, la muerte, esta escuela, estamos de paso, todo esto tiene fecha de vencimiento. Entonces, acá tenemos que en esta escuela, como vos que has estudiado mucho más, sabés que para recibirte tenés que sudar, sacrificarte, horas, laburar, y lo que fue. Entonces, en esta tierra hay mucho más. Y bueno, ahí se va a ver quién trabajó, quién no trabajó, y después eso va a vertir, es como una lluvia que va a caer en distintos niveles a distintas personas. Y después van a tener la oportunidad cada uno de decir, bueno, cumplo esto, cumplo con lo que tengo que hacer, siento hacer esto. Si vemos un ejemplo, que mayormente no los tenemos, porque son muy charletas los humanos. El tema que hoy lo compartí con, bueno, no voy a dar el nombre, pero hizo una, hizo un periodista, no conozco ni nada, pero hizo una propuesta y le escribí, porque lo tengo como seguidor, y le dije, para ser presidente, lo que para mí tenía que ser. Y realmente es así, o sea, ser sincero, expresar lo que es, unir, dejar de lado ya las divisiones, buscar el mejor equipo, no importa la bandera que tenga, buscar el mejor equipo para que esto crezca, dejar de lado los egoismos y unir y amar un equipo verdadero, dejar de lado que esto, aquello, no, unamos por Argentina, unámonos por Argentina, entonces las cosas van a cambiar, porque entonces si hay un equipo, bueno, es otra historia, no es que tenemos cada uno para lo nuestro, lo mismo, por eso te agradezco desde vos con tu humildad, vos que tenés tu experiencia, bueno, necesitar entrevistarme a mí, en realidad, pero tu humildad la demostras, entrevistándome a mí. No, pero a mí me encanta hablar con vos, Edgardo, y aprendo muchísimo de vos, yo, o sea, obviamente, un ser humano, primero que no lo sabe todo, y uno por ahí, yo me encanta compartir mis experiencias, las disfruto mucho, y yo tengo una beta docente, por haber sido docente, y soy muy charleta, me encanta contar, digamos, y estar con la gente y contar, digamos, entonces en ese sentido no puedo cambiar lo que soy, soy lo que soy, pero me encanta hablar con vos, así como con otras entrevistas, y aprender también de las experiencias de los demás, porque en realidad el ser humano necesita eso, necesita estar en contacto con otros seres humanos, y aprender de las experiencias de otros, que pueden ser disímiles, pero a veces uno puede sacar muchísimas cosas de lo que le ha pasado a otro, fundamentalmente en el camino espiritual, que a veces es difícil, digamos, es un camino difícil, la entrega, yo lo llamo siempre de entrega, es un camino, es un, digamos, uno tiene que, la gran mayoría de los místicos han muerto todos en la pobreza, digamos, en ese sentido que lo han dado todo, si uno se pone a estudiar la vida, las biografías de la gran mayoría de las personas que se dedican al camino espiritual, ha sido así, en ese sentido tenemos que tratar de crecer espiritualmente y también aprender a dar. Totalmente de acuerdo, digo, ese es el camino, por eso que cuesta, por eso que cuesta, y mucho más o menos el humano se confunde, toma esto como decir, la salvación, la adoración, o que me sigan, y no es ese camino. Si vos tenés que cumplir una función, cumplila, humildemente y sencillamente, y habrá otros que completarán el cuadro o el círculo, pero estamos equipos, por eso que acá los hermanos mayores hoy no están apareciendo, más allá que saben, están custodiando que esto no se desfase, se desmadre, porque está dentro de un orden de ambiente, está dentro de la luz, entonces cuando ya venga el círculo de la luz, ahí van a actuar ellos, pues llegó el círculo de la luz. Pero esto está todo dado, también va a ver qué pasa, cómo nos activamos, de qué manera, cómo nos motivamos, cómo nos volvemos a encontrar, cómo buscamos nuestro centro, con toda la información que hay que a su vez es desinformación, vos ves que estás en plano espiritual, a mí pasa lo mismo, tengo 10.000 millones de todos lados, por esto, por esto, y te digo que es difícil, porque te marías más de lo que podés aprender. Entonces, está en que, creo que primero pensar que no somos el centro del mundo, para nada, somos parte de todos los animales, los minerales, los vegetales, y todo lo que nos vemos, todo lo que vemos, y el humano, saber que la teoría de egocéntrica no sirve, ahora entra otro tema, que es la era de acuario, la unidad, por eso hablamos del equipo antes, por eso mucha gente pregunta, el hombre, siempre sigamos con los líderes, no, no, el tipo va a mostrarlo, pero ya viene todo como si fuera preparado un terreno para que geminen un montón de semillas nuevas, de nuevo orden, y él va a ser, tiene que ser humilde y sencillo, y muy, muy de equipo, muy de escuchar, ¿entendés? O sea, no, yo digo, no, vos no decía, ves que para en un grupo, que nos sentimos todas charlar, vimos, llevaron, digo, vos estás diciendo algo para que yo no lo tenía en mi cabeza, y si yo soy humilde y reconozco, la verdad que aprendí, papi, pero esto es así, basta, la verdad no tiene nada, pero este tipo va a ser, tenés que ser el ejemplo, si no, no va a servir, si él no es el ejemplo, no pasa una naranja, ¿sí? Sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí.